¡Suscríbete! 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 Chony, fuera. ¡Suscríbete! A ver, una ayudita. Todos los perritos que tocan hoy para hacer vidas tienen que necesitar una ayudita. ¡Venga Raúl, siéntate! ¡Sienta Raúl! ¡Que las tengo aquí! Las chuches sí, pero siéntate no, ¿no? Siéntate Te doy las chuches y te sientas No sé que la patita manda Ay, qué tonto es Ay, qué guapo es Es muy bonito Raúl ¿Te da candela que es muy bonito? Este pacamojito No le digas que es muy malo Él es muy bueno